bienvenidos un día más a mi canal como ya sabréis hay una página web donde me regalan juegos que yo solicito obviamente y ellos deciden si lo ven bien o no si a ellos les interesa te dan una key y en este caso Konami me ha dado una key para la colección para la versión de colección que entran varios juegos de metal gear entonces nada dicho voy a ir con el primero y vamos a ver qué tal está por cierto una cosa que quería comentar muchas veces como sabréis me suelen dar un enlace para que lo ponga en la descripción del vídeo yo normalmente lo pongo en un comentario fijado en este caso voy a hacer lo mismo este enlace llevará a la página oficial de Konami donde podréis elegir el juego para comprarlo si queréis o elegir la plataforma para ver el juego antes de comprarlo ya sea steam cualquiera entonces para que vean que he hecho los deberes os pido por favor que si os interesa el juego queréis ver información sobre el juego o lo que sea hacerlo a través de ese enlace de esta manera me estaréis apoyando y así verán que he hecho los deberes y si en un futuro sacan algo más pues a lo mejor si lo solicito me tienen en cuenta así que por favor entrar en el enlace si os interesa el juego por favor que no cuesta nada aunque sea solamente para ver la descripción del juego para ver imágenes da igual hacerlo a través de ese enlace por favor estaré muy agradecido y dicho esto vamos a continuar con el gameplay vale vamos a elegir español y empezar partida y os he contado esto porque yo mismo me he sorprendido que hayan accedido a darme la key así que bueno vamos a ver qué tal es decir que yo jugué una versión la playstation no recuerdo qué versión era una antigua obviamente así que puede que a lo mejor en algún momento yo esté perdido el centro de desactivación de armas nucleares en la isla shadow moses del archipiélago fox de alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de box house y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de big boss amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear su misión tiene dos objetivos el primero es rescatar al jefe de arpa donald anderson y al presidente de armstead kenneth baker ambos han sido tomados como rehenes segundo tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así cuál es el método de inserciar nos aproximaremos al centro en submarino y luego enviamos un boa monoplaza cuando el boa llegue lo más cerca posible abandónelo luego tendrá que seguir a lado unidad de fuerzas especiales high tech foxhound su antigua unidad en la que yo mismo fui comandante siguen estando por ahí hay seis miembros de foxhound implicados en esta actividad terrorista seco mantis con sus enormes poderes psíquicos sniper wolf la bella y letal francotiradora decoy octopus maestro del camuflaje vulcan rabel gigante y brujo y revolver ocelot especialista en interrogatorios y un formidable pistolero y finalmente al mando el líder del equipo foxhound liquid snake liquid snake el hombre con su mismo nombre en clave el centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla cuando llegue allí le informaré por codec me acompañará alguien es una misión de infiltración de un solo hombre las armas y el equipo o si si es una operación super secreta no espere ninguna ayuda oficial lo voy a coger normal vale normal sí normal no espere sí lo que es es la 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 Esto me suena muchísimo. Esto me suena mucho. El ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien. Estoy listo para ir. Vale. Y con el espacio nos tiramos al suelo. Vale. No me pueden ver, pero yo le puedo pegar a uno. ¿Podemos probarlo? No pierdo nada, ¿no? Bueno, entonces mejor no le pego, ¿no? Voy a pasar de pegarle. Vale, que no me vea. Que no me vea, por favor. Vale, perfecto. Para pegar era la H. Vale. Me lío un poco, ¿eh? Me lío un poco, me lío un poco. Me lío un poco. Vale, una caja. Oye, que guay. Hostia, que viene el otro. Me voy por aquí. Vale, el otro está ahí arriba a la izquierda. Es que no sé si me pueden escuchar. Vale, otra caja. No sé si me pueden escuchar. Entonces es un poco rollo. A lo mejor me escuchan, ¿eh? Es que a lo mejor me escuchan. Entonces. ¡Hostia! Vale. Corre, corre, corre. Que me va a ver, me va a ver, me va a ver. A ver cómo lo hago ahora. Liada. 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 Vale, 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 vale. Voy de una, voy de una. ¡Uh! No me ha visto de milagro. Venga, va. ¡Gracias! 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 Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. ¡Mhainte! Coronel, ¿qué hace un cañonero ruso por aquí? No tengo ni idea, pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Sí. No tengo ni idea, supervino roce, nausea, oculta trabajo. También te parec Dass no el comercio debate. Puede. Siguecomp terribly Siääd你, tiene las que busque a mí. No tengo ni idea, es una ris� Mauderie. para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mayling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tú te ame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya, no puedo creer que me esté vacilando el famoso Solit, Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar Soliton. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejar de ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Hombre, si está muerto no creo que me dé mucha información, la verdad. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente, lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llamas si necesitas información o consejos. Yo me encargo también de los datos de la misión. Contáctame si quieres que registre tu estatus actual. Mi frecuencia es 140.96. Es una frecuencia dedicada para guardar datos. No lo olvides. Recuerde. La sección de los binoculares está desnudo. Tiene que armarse usted con cualquier arma que encuentre. Lo recuerdo. Primero la doctora Naomi me somete a un registro. Y luego me quitan todo mi armamento. Imagínese usted en esta situación. Si consigues volver en una sola pieza. Quizás te deje que me registres tú a mí. Te tomo la palabra doctora. Por cierto. Lamento desilusionarte. Pero conseguí ocultar mis pitillos. ¿Y cómo lo hiciste? En el estómago. Gracias a que la inyección que me pusiste eliminó los ácidos del estómago. ¿Cigarrillos? ¿Cómo va a ayudarte el tabaco? Nunca se sabe. Le tira los trastros a la chica esta, la asiática. Y después a la otra. Escúchame. ¿Hola? Si quiere entrar. Ahí está la entrada principal. Es el camino más rápido. Pero existe un gran riesgo de que le vea el enemigo. Puedo llamar a la puerta y pedir que me dejen entrar. Un centinela a la izquierda y uno a la derecha. Van armados con 5-5-6s y granadas. ¿Y el conducto de aire cerca de la puerta? Debería haber un conducto en el segundo piso. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Eh... Tocar a la puerta, ¿no? ¿O qué? ¿No tocamos a la puerta? Creo que va a ser la mejora para guardar partida. Ah, vale. Menos mal, menos mal. Digo, sí, hombre. Lo tengo que poner ya en mano. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, Snake? Recuerda lo que dijo de Cole. Los cementerios están llenos de hombres indispensables. Snake, estás solo y rodeado de tipos malos. Ándate con mucho cuidado y evita pelear siempre que puedas. Tienes razón. Vaya, tú sabes un montón de proverbios, ¿no es así? Bueno, mis padres son de Guangdong, en China. Pero yo nací y crecí en América. Siempre me ha gustado leer literatura de ambas partes. Digamos que me mantienen en contacto. Si quieres, ya te diré más proverbios. Me encantará escucharlos. Pero para ser sincero, me gustaría saber algo más de ti. Bueno, ya pensaré en ello. Pues está bien, ¿no? Le tiras los trastos, oye. ¿Cómo saco el menú ese que has sacado antes? No tengo ni idea, de verdad. Vale, lo único que sé hacer es esto. Así que genial. Me encanta. Vale, vamos a ver cómo me apaña algo. Supongo que eso no me puede ver. Bueno, jeje. Empezamos guay, ¿no? Empezamos guay. A lo mejor no puedo ir a la derecha. Y tiene que haber un punto que no me vean, como este de aquí. Entonces ahora me meto ahí. Y ahora cojo la caja. Y paso por el medio. Interesante. Punto rojo. ¿Tiene que ser una cámara, puede ser? Por cómo se mueve. Vale, sí. Es una cámara. Vale. No voy a poder jugar con la cámara, tío. No, es muy arriesgado, ¿eh? Yo me piro de aquí. Vale, ya sé cómo va. Ojo, ojo, ojo a esto, ojo a esto. Devuelve energía. Vale. Cigarrillo. La mejorita. Vale. Vale, no cogemos nada. Pero luego tenemos esto. Que tenemos las granadas aquí. Inutilizan la electrónica. ¿Y cómo se tira? ¿Cómo se tira? Pegando. No. Pegar es pegar. Ah, con la U. A lo mejor es con la U. Porque antes toca la U y hace una cosa rara. Vale. 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 A ver qué pasa. Vale. Puedo coger esto. Vale, 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 vale. Perfecto. Ah, pero es en todo el mapa. ¿Cómo va el rollo? Claro, yo tampoco tengo radar ahora. Vale, vale. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Hay un enemigo ahí. Que está dormido, parece ser. Tenemos un camión aquí. Que me puedo meter en serio. Vale, vale. ¿Eso no es un arma? Es un arma. Pero claro. Ni de un silenciador, ¿no? Si me pongo a dar tiros ahora mismo, como que no. Vale, la F ayuda bastante, ¿eh? Sí, sí, la F ayuda bastante. Para poder mirar los sitios. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy super jodido. No, 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 no. Vale, debería de esconderme. Escóndete, escóndete, escóndete. Mi vida, tío, mi vida. Pues si lo ha llegado, ¿sabes? Le he metido a un tío, tío. Claro. Claro, ¿por qué no? Obviamente. Vale, hay que bajar de aquí. No, 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 no. Me va a ver, me va a ver. Tira esto. Lo he tirado mal, lo he tirado mal, lo he tirado mal y tarde. Mal y tarde. Corre, 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 corre. Me quería meter ahí. Me quería... Qué mal jugado, tío. Qué mal jugado, ¿eh? Qué mal jugado. Vale, comenzamos de nuevo aquí. Uf, qué mal, ¿eh? Qué mal. Vale, pues... Voy a hacer lo mismo de antes y hago un cortecito, ¿no? Vale, estoy un poquito jodido porque he hecho el tonto por ahí. Entonces, pues eso. Estoy un poquito jodido ahora mismo. Un poquito jodido de vida. Si la cosa sale bien, me da tiempo de irme por aquí. No, tío, pero muévete de ahí, muévete de ahí. Vale, gracias. Vale, 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 vale. Me meto, me meto, me meto aquí, me meto aquí. Uf, vale. Eh, me estaban llamando, ¿no? No puedo cogerlo. Pues... No sé lo que quería, la verdad. Pero vamos a llamarle a ver qué quería, ¿o qué? Snake, cuando entre en un espacio reducido, se pondrá automáticamente en modo intrusión. Pulse arriba el botón dirigir para avanzar y abajo para ir hacia atrás. ¿En serio? ¿En serio? Para girar en esas direcciones. Avance mientras se esconde. Preste atención a las acciones del enemigo y asegúrese de que no le descubren. Pero ten cuidado. Tampoco puedes atacar estando en modo intrusión. E incluso si entra en modo intrusión mientras le persiguen, las granadas enemigas seguirán persiguiéndole. Snake, primero tiene que encontrar al jefe de ARPA. Busque pistas. Si ya me ha costado entrar aquí, ¿cómo puedo buscar pistas encima? En fin. Por ahí... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Son ratas? Son ratas. Y por aquí... Pues no sé. Me tiro por aquí. Porque sí. Porque me apetece. Porque puedo. ¡Eh! ¡Una caja! ¡Lol! Vale. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Ah, tengo máximo de eso. Por eso no puedo cogerlo. Al final el camino era el de las ratas, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Snake, soy McDonnell Miller. Hace mucho que no le veía. Master, ¿qué está haciendo ahí? Me cansé de ser instructor militar, por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad. A veces sigo entrenando a los scouts de Alaska. Enseñándoles los secretos a la nueva generación, ¿eh? Campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar. Usted es el único con el que compartiría una trinchera. Bueno, sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro. He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Esos ratones son ratones de Alaska. Tranquilo, no pueden dañarle. Los ratones silvestres no tienen una capa gruesa de grasa, pero sobreviven a los fríos inviernos sin invernar. Caban túneles bajo la nieve y ahí es donde se mantienen calientes. Especialistas en sobrevivir. Debo aprender de ellos. Pero tienen un lado oscuro. A veces los machos matan y devoran a las crías que no son suyas. Para asegurar la supervivencia de sus genes, ¿no? Sí, vaya idea más brillante, ¿eh? Si hay ratones, significa que tiene que haber una salida. Ahora, siga a los ratones. Pues me lo podrían haber dicho antes y me ahorraba la vuelta esa, ¿no? Claro. Bueno, pues creo que voy a dejar el gameplay por aquí. Y si os ha gustado, podemos continuar el próximo día porque está la cosa curiosa, de verdad. Además, viejos tiempos, no sé, me gusta, me gusta. Creo que sí que lo jugué, pero hace ya tantos años que ni me acuerdo. Pero al principio me ha sonado muchísimo. Al igual que aquí de la nieve también me ha sonado un mogollón. Claro que no recuerdo todo, obviamente, porque hace mucho tiempo. Pero algo me acuerdo, algo me acuerdo. A ver, podemos mirar por aquí. Sí, es como antes, ¿no? Sí. Hay un soldado ahí. Bueno, pues lo dicho. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, sinceramente. Si ha sido así, ya sabéis. Dejar un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuersen.